Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a preparar unos frijoles charros. Y aquí tengo un medio cuarto de frijoles. Ya los tengo bien lavados. Tengo dos litros de agua hirviendo. Van a tardar dos horas. Ahorita voy a estar semidorando dos salchichas, tres rebanadas de jamón y voy a sacar una, dos, tres, cuatro. Cuatro rebanadas de tocino. También las vamos a estar semidorando aquí en este sarténcito y se las vamos a agregar. Le voy a agregar un ajo grande y le voy a agregar una media cebolla, un cuarto de cebolla, una media cebolla. Los vamos a tapar. Y ahorita que tenga todo esto listo, se lo vamos a agregar el cilantro, un rollito de cilantro, un manojito. Se lo vamos a agregar ya cuando le falten unos 20 minutos para que ya les vayamos a apagar. Y ya tengo aquí el tocino rebanado. Así que yo lo voy a dorar primero. Ahorita luego vamos a semidorar también las salchichas que ya las tengo aquí picadas. El jamón no lo vamos a dorar nada. Lo vamos a rebanar, lo vamos a poner directamente a la olla. Y estos frijolitos son bien rápidos de preparar, solo dejarlos, la preparación es rápida y fácil y además también bien bueno. No vamos a dorar bien dorado nada más, semidorar. Ya se elevaron hacia arriba, así que van a estar bien, bien rápidos. Aquí mismo vamos a poner las salchichas con la misma grasita del tocino. Ya se me prendió el calentón, ya que andamos por aquí, con la temperatura bien baja. Vamos a poner también un poquito el jamón. Ya lo vamos a agregar, lo vamos a agregar ya. Ya descapé la, ya descapé los frijoles y está para estar los agregando. Como les decía, estos frijoles con cuchara. Ya se me prendió el aire caliente y se va a bajar un poquito la voz. Vamos a agregarlos de una vez. Estos frijoles ahorita calientitos con cucharita para este frío que tenemos por aquí. Nos caen de peluches. Así que ya los vamos a tapar. Como les dije, el cilantro lo vamos a agregar unos 20 minutos antes. Los vamos a tapar y los vamos a dejar sus dos horitas para estarlos sirviendo. Por ahí voy a hacer un pedacito de carne. Les voy a estar enseñando cuando sirva el plato. Y para acompañar los frijoles, yo tengo aquí unas costillitas de res. Como les dije, también unas, una carne. Fui y me corté una naranja de mi árbol. Yo voy a prepararla. A mí me gusta mucho con jugo de naranja la carne y con jugo de toronja. Yo siempre que preparo carne, si no, por suerte no tengo naranja o toronja. Naranja casi siempre tengo porque mi árbol siempre tiene casi todo el año. Pero cuando no tengo, exprimo una rebanadita de limón igual. Voy a sazonar con sazonador para, para ver, para qué es. Para ranchera. Así que por aquí tengo unos dos pedazos de ranchera. Ya sazone al gusto, pero yo con esta voy a estar acompañando los frijolitos. Para que nos den más buen sabor. Pero como les digo, yo me gusta comérmelos, los frijoles charros con cuchara. Bien calientitos. Así que ahorita me las voy a llevar a la parrilla. Y con la naranja se suaviza más la carne. Así que ahorita vamos a la parrilla. Y yo ya puse mis costillitas. Ahí puse dos jitomates. Ahorita voy a ir a cortar unos chilitos de árbol de las matas. Para ponerlos aquí en la orilla. Aquí porque como están chiquitos no se me vayan para adentro. Así que estas costillitas van a estar bien, bien rápido. Por ahí envolví unos chamorros en aluminio también. Pero eso ya es otro plato. Así que vamos a darle sus minutitos a las costillitas para estarlas volteando. Y ya tengo mis costillitas bien cocinadas. Así que yo ya las voy a acomodar aquí en el plato directamente. Para llevármelas adentro. Que ya los frijoles casi van a estar. También los jitomates ya los tengo bien cociditos. Solo puse tres chiles de árbol de las matas como les dije. Porque están bien picosos. Si no, no me voy a poder comer el chile. Así que vámonos adentro. Como ya los frijoles ya les faltan sus 20 minutos. Ahora sí vamos a poner el manojito de cilantro. Y vamos a poner sal. Ponga sal al gusto. Voy a poner lo de una cucharadita chica. Porque la salchicha y el jamón tienen sal. Así que les vamos a dejar otros 20 minutos. Ya casi casi están. Vamos a hacer el chile. Pusimos un ajo chico. Pusimos sal al gusto. Y los chilitos están entreasados. Pero así como zancochaditos. A medio cocer. También el jitomate. Y no le vamos a quitar el pellejito. Porque ese le da buen sabor. Así que los vamos a echar con todo. Y el pellejito. Ahorita está bien hacer las. Hice las costillitas. Porque así me caliento allá en la parrilla. Ya que está bien bien fría. Parece que vamos a tener todo lo que. Falta del mes bien frío. Ya miramos que por ahí vamos a tener. Lluvia desde el. Como desde el 22 al 26. Por ahí. Si no cambia el. Si no cambia. Pero ahorita ya está ahí. Programadas las lluvias. Así que vamos a tener mucho frío. Estos días. Ya lo tenemos listo. Miren allá. Ahora sí. Ya están. Ya tenemos por acá. Un plato servido. Por eso ya los tenemos bien bajitos. Los vamos a tapar. Por aquí ya tenemos las tortillas. Hasta bien esponjaditas. Que anduvimos haciendo por ahí. Ahora sí. Y el plato. Así lo servimos. Ya el que no se le antojen. Estas costillitas. Ya es mero. Porque no sabe comer. Así que. Ahí les dejo. Este video. De. Como me voy a andar. Comiendo. Este plato. Con los frijoles. Charros. Sontan mi cuchara. Oh por aquí está. Miren con los frijoles. Charros. Bien calientitos. Ahorita para. El frío. Cayen. Pero de. Peluches. Como dice el de la. Familia peluche. Así que. Esto es lo que vamos a disfrutar. Más bueno. El plato se mira. Bien apetitoso. Así que también lo vamos a disfrutar. Con todo. Y molcajete de chile. Y tortillitas. Ahora sí que. Bien bien. Esponjaditas. Así que. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima.